Santiago ya es oficialmente Recoleta. Bajo una administración comunista, Santiago se ha destruido por completo. El comercio legal, el comercio que cumple con la ley, destruido. Las avenidas principales devastadas, las plazas, jardines, parques, destruidos. Carpas en sus parques, carpas en sus plazas, un descontrol total del comercio. Drogadictos, adictos, vendedores de droga, gente tomando alcohol en las calles. Comunistas, antifas, antisistemas, ocupas tomándose sus casas. Casas de patrimonio nacional tomadas por mujeres. Extranjeras, dedicándose a la prostitución, manejadas por procenetas extranjeros. Calles completas y test tomados por inmigrantes ilegales. Barrios que antiguamente eran patrimonios chilenos convertidos en centros de microtráfico. Edificios tomados por prostitutas. Sucio, devastado, maloliente, con un olor a caca y a pipí similar al que se huele en el Valparaíso del Frente Amplio. Un Santiago colapsado, post-pandemia, que parece más un escenario apocalíptico de lo que fue otrora. Una capital admirada por su limpieza, por su organización, por el amor que la gente le tenía a sus edificios patrimoniales. Santiago hoy es recoleta. Santiago hoy es como ir por el parque forestal y llegar a la estación Mapocho. Aceite sobre sus veredas, un olor a fritanga asqueroso. Vendedores ambulantes, propios e extranjeros, ilegales todos, comerciando sus productos falsificados, sus alimentos descompuestos y en mal estado. Y trabajando a la par con la delincuencia. Con las bandas de lanzas. Que ya no son más que bandas de motochorros disfrazados de rap y pedidos ya o Uber Eats. Santiago es recoleta, como el tirso de Molina. Como sus puentes donde uno camina y automáticamente te rodean flights con bisturí para cortarte la mochila, el banano o algún bolsillo para robarte cualquier cosa. Santiago es recoleta donde ya si eres de tez blanca y ojos verdes eres mal mirado y se acercan las personas y te dicen, ándate pa' tu barrio. Santiago es ese lugar donde cierras el comercio y aparece un auto donde se bajan cuatro maleantes y a punta de pistola te roban la recaudación del día. Santiago se convirtió en una ciudad que tienes que visitar antes de las doce del mediodía. hora en que en flaiterío los santifas, la izquierda radical, los barras bravas, las putas y todos quienes se apoderaron de la capital se levantan a hacer su día a día. Santiago lo tienes que visitar de mañana, en lo posible a eso de las siete, cuando esta generación duerme. Santiago es recoleta y Santiago es recoleta porque tiene una alcaldesa comunista. Hace unos videos atrás les dije, Ñuñua va por lo mismo. Mataron Santiago, mataron sus fuentes, mataron sus barrios, sus barrios culturales, su vida bohemia, su vida de barrio, al vendedor de la esquina, a la señora del kiosco, a la que le compraba chocolates, un caramelo o una negrita que ya se llama Choquita. El progresismo, el comunismo, el anarquismo ha matado nuestra capital y en algún momento la tenemos que recuperar. Espero sus comentarios acá abajo y obviamente espero que sigan aportando a este canal a 15 días de comenzar el Rally Patriota. Ya saben que los links están acá abajo de Pago Fácil. Si es que estás en Chile, puedes donar con una transferencia de tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. También lo puedes hacer a través de Paypal si es que estás en el extranjero y lo puedes hacer obviamente también en Patreon, haciendo de mecenas mes a mes. Qué triste, qué triste es darte cuenta que tus amigos te envíen videos de tu barrio y que veas que tu barrio está destrozado. Pero tengo fe. Tengo fe en que lo vamos a recuperar todos juntos. Esta vez no por la razón. Esta vez tendremos que erradicar la delincuencia por la fuerza. Hasta el próximo video, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!